Bueno, bueno, saludos mi gente, ¿cómo están? Saludos, saludos, saludos. Hoy estamos a día martes, eso, martes. Voy ahora saliendo de camino a hacerme mis uñitas, porque hay que estar rey, ya ustedes saben, ya este pelito está así, pero tengo que lavármelo hoy, obligado. Y nada, ya ahorita agregaré con el pelito, pero primero, miren, voy a hacerme mirar mis garras. Vamos para la cita que tengo para hacerme mis uñitas. El hija se quedó con papá, yes. Un ratito quedó con él, ¿verdad? Para que él no pierda la costumbre de quedarse con su hija. Así que, vamos allá, vamos a ver qué nos trae el día. Le voy a grabar, ¿verdad? Mis uñitas, cómo me las van a hacer bien bellas y preciosas, para que verlas, para que vean. Así que nada, mis amores, un beso, un abrazo. Espero que todos estén bien. Espero que todos pasen un día de acción de gracias estupendo en familia, con mucho amor. Que ya eso es el jueves. Ya dentro de dos días más. Así que el día está bien bello, miren. Resplandeciente se fue. Ya son las 9 y 55 de la mañana. Está hermoso el día. Espero que se quede así, porque la veo los tenis y están secándose. Así que yo espero que haga bastante sol para que se me sequen bien. Bueno, los veo ahorita, ¿ok? Se me portan bien, se me mantienen por ahí. Beso, abrazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Vieron que bellas me quedaron las uñas. Vieron que hermosas. Bellas. Mucho brilloteo para esta navidad. Ahora me dirán Emily brilloteo. Mucho brillo, mucho brillo. Salí con una sed. Con una sed porque está haciendo calor. Esto es para morirse. Suerte es que uno vive en un país, en una isla tropical. Y uno se acostumbra. Porque de noche se está metiendo un frito. Entonces por el día, una calor infernal. Ni tan infernal. No está tan caluroso como en el verano. Pero se está haciendo calor. Está como 80 y pico, 90 grados más o menos de día. Ya de noche pues baja. Pero miren, aquí estoy. Déjame ver si se ve. Déjame ver si se ve. Déjame ver si se ve. Saliendo de ahí. De Walgreens. Me estoy bebiendo una IC porque tengo una sed. Hice un desastre ahí. Sirviéndome la IC. Pues me miraron mal. Que limpien. Que puedo hacer. No tengo la culpa de que salga un poquito aguado. Se derrama un poquito del vaso. Déjame ver como donde pongo el vaso. Ay, mi madre. Tal vez con el aire en el agua se congela un poquito más. Miren lo que compré. Les voy a enseñar mi compra. De Walgreens. Es lo que se me van. 16 dólares. Pampers para Lía. Porque de noche pues todavía lo usa. De día ya está yendo al baño. ¡Yee! Un logro. Un logro. Ya de día va al baño mi chiquita. Pero de noche pues todavía usa pampers. Le llevo unas papitas. Porque en Dito me daba cargo de conciencia que la dejé con su papá. Me le estoy llevando unas papitas. Y compré esto para mi cabello. Yo espero que sea bueno. Me dijeron que es buena. Ahí. Ahí. Una mascarilla para el cabello. Ya me toca lavármelo hoy. Me lo daré. Ya que me corté más de la mitad del pelo. Pues quiero que empiece a crecer saludable. Esto es una mascarilla. Compré los champús. Ya los tengo en casa. Y esto es un minuto G-Mex. De papaya. De papaya. Con el trato de papaya. Se supone que esto pues repara el daño en el cabello cuando es procesado. ¿Verdad? Vamos a ver. Yo espero que salga bueno. Me costó como 5 dólares. Algo así. El tamaño está bien porque yo acostumbro a comprar las mascarillas estas que vienen comen sobrecitos. Y me valen dos y pico. Dos y pico y me dan para dos usadas. Pues este potecito me imagino que me dará como para 7 o 8 usadas. Por 5 dólares. Pues creo que está bueno. Una buena compra. Me ahorro algo. Y si sale bueno como me dicen. Mejor todavía. Mejor aún. Mejor aún. Y nada. Voy para casa ahora que ya Jorge tiene que estar volviéndose loco con mi chiquita. Pues me imagino que estará llorando por su mamá. Porque ella tiene el cordón umbilical todavía pegado a mí. Todavía está pegado a mí. Porque esa nena está pegada a mí todo el tiempo. Y nada. Vamos a ir para casa. Esto fue cortito. Breve. Y preciso para ustedes. Enseñándole mis uñitas. Miren que bonitas. Sencillitas. Me hice la de los pies también. Están bien lindos. Pintaditos como más o menos un colorcito como este. Este es nude. Pero un poquito más oscuro que este. Así están mis pies. Bien bellos y preciosos. Están rellos también. ¿Les gustó? Sí. Denme un like. Denme muchos likes. Mucho, 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 mucho. Ahí dije. Ahí hay gente montándose en el carro y mirándome. Pero nada, mi gente. Recuerden siempre. Déjenme en su comentario. Ahí bajito. Ahí, ahí. Miren. Ahí abajito. Déjenme en su comentario que para mí es muy importante. Me encanta leerlos. Me encanta interactuar con ustedes. Así que, por favor, muy importante. Déjame tu comentario por ahí abajo. Aunque sea diciendo, me lo voy a la de Mely como estás. Que yo los leo igual. Igual me gustan. Así que será hasta la próxima. Recuerden que el bebé tengan un feliz día. Que la pasen súper bien con su familia. Que Dios les provea ese alimento tan, ¿verdad? Tan necesario. Y que todo el mundo, ¿verdad? Pues tenga sus cenitas. Esperemos en Dios que así sea. Así que se me cuidan. Muchos besos y abrazos. Bye.